¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a hablar del Sporting de Gijón. Acabó la temporada, nos tomamos un pequeño descanso, además con todo el Mundial por el medio, bueno, tenemos ahí fútbol igualmente. Y claro, acabó la temporada, bueno, caímos en el playoff, nos subimos y, bueno, muchos nos equivocamos y, bueno, pensamos que fue un fracaso. Pensamos que el objetivo de la temporada era el ascenso, pero, y siento deciroslo, no tenéis o no tenemos ni puta idea de fútbol. No tenemos ni puta idea de cómo se gestiona esto, no tenemos ni puta idea de cómo va la movida. Y no lo digo yo, hermano, porque, bueno, yo soy un youtuber que se ponga aquí a hablar de fútbol, a hablar del Sporting, que poco a poco llega gente. De hecho, somos ahora mismo unos 89.000 en el canal. Bueno, pero yo no tengo ni puta idea de fútbol y, lo que os digo, yo no os lo voy a explicar. Os lo va a explicar el vicepresidente del Sporting, ¿vale? Atentos. Muchos partidos interesantes en segunda división, creo que va a haber más partidos interesantes en segunda división que en primera. Creo que es más interesante ver un Sporting Málaga o un Sporting Las Palmas que no partidos de primera, ver un Getafe, Eibar o un Huesca, Girona, ¿no? Entonces creemos que va a ser una temporada muy atractiva en cuanto a fútbol, muy complicada para el Sporting, pero que el socio creo que va a disfrutar de fútbol a unos precios muy razonables. ¿Qué? Con el culo roto os acabáis de quedar, hermanos. ¿Para qué íbamos a subir a primera? Si es que no tenéis ni puta idea. Si los partidos guapos están en segunda, hermano. Hombre, por favor, ¿vas a preferir ver partidos de primera entre equipos de primera a poder ver partidos de segunda? ¿Pero qué me estás contando, loco? Se os va la pinza, ¿eh? ¿Cómo demonios vas a querer estar en primera con los partidazos que vamos a tener en segunda esta temporada? Yo, la verdad, que lo tenía claro, pensaba que eso, que teníamos que haber subido y demás, pero es que ahora se me acaba de iluminar, tío. Y es que ahora mismo me están sobrando ya 800, 900 o 1.500 pavos para ir y sacar 73 abonos. Bueno, no me alcanzaría, ¿vale? Pero bueno, hablando un poco tal, que me está sobrando la pasta para sacar abonos ya. Cosa loca, cosa loca. Bromas aparte, chicos. Muchos, a lo mejor, de los que habéis llegado nuevos por todo esto del Mundial, pues decís, ¿qué es el Sporting, hermano? ¿Qué me estás contando? Porque aquí está llegando pila gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Venezuela, bueno, de Uruguay, de muchísimos sitios. Básicamente, yo soy del Sporting de Gijón, un equipo que hace años era un equipo importante en primera, un equipo que competía por ligas, un equipo que disputaba partidos, disputaba finales de copa, un equipo que tenía jugadorazos, un equipo que, bueno, un equipo consolidado en primera. Desde hace unos 20 y pico años, ese equipo, pues vamos a la puta mierda cada año más, ¿vale? O sea, sale un jugador bueno, va a la mierda ese jugador, nos lo ventilen, lo regalamos, subimos a primera, cuando estamos en primera se empieza a hacer todo de puta pena, bajamos a segunda, estamos dando escupos a segunda, casi desaparecemos, volvimos a subir a primera, cuando la cosa iba guay porque no podíamos fichar, estábamos ahí, luego se volvió a joder todo, volvimos a bajar a segunda, se nos hizo la vendida de humo terrible el año pasado, de que el equipo iba a subir sí o sí, y bueno, al final no subimos, ¿vale? Hasta ahí os acabo de hacer un resumen muy amplio, o sea, muy amplio, con todo muy concentrado de lo que hay en el Sporting de Gijón, ¿vale? De lo que es el equipo, el cual yo banco con mi retraso mental, porque estoy ahí, bueno, demencial, pero ya lo que hay, ¿vale? Yo soy del Sporting. Entonces, llevamos mucho tiempo sin hablar del Sporting, hay muchos temas que tocar, creo que será un vídeo largo, así que te invito a que pilles un refresco, algo de jalar, porque vamos a hablar de los abonos, que ya salió la campaña de abonaos, de una valoración personal de cómo vi a los jugadores de la temporada pasada, de qué jugadores más o menos tenemos ahora en el equipo, y, bueno, de fichajes no, porque no hay, ¿sabes? Es que hay una cosa loca, hermano, te voy a decir, hay dos primeros fichajes que, sí, bueno, ya está fichando todos los equipos, pero el Sporting no fichamos porque, es que, ¿para qué vamos a fichar? O sea, es que, con lo guapo que hay, esperar al final, loco, eh, con toda la intriga, hermano, y tú ahí con todo el hype esperando jugadores, cuanto más te dan de hype, tío, más tienes el cuerpo en tensión, ¿sabes? Entonces, que eso, fichajes no tenemos, ¿vale? Algún jugador del B que subimos al primer equipo, pocos, ¿vale? Abro paréntesis, pocos, para lo que yo creo, pero, bueno, en cualquier caso, eso son opiniones personales y os invito a que todos vosotros, en comentarios, eh, pues ampliéis, pues, todo lo que yo diga, lo podéis comentar ahí abajo y lo podéis, pues, decir que sí, decir que no, ampliar lo que queráis, ¿vale? O sea, aquí no hay censura, aquí podéis poner lo que queráis. Y vamos a empezar por la campaña de abonaos, muy por encima, ¿vale? El año pasado, os explico, había una campaña en la cual si el Sporting, si tú renovabas el abono y el Sporting subía a primera, mantenían el precio, ¿de acuerdo? No pagabas más al subir el Sporting a primera, pero claro, es que lo lógico era no subir porque ya os expliqué, bueno, ya os lo explico aquí, totiu, que lo guapo y hectare en segunda. Es que me cago en Dios. Bueno, la cuestión, eh, volvemos a tener el mismo precio, ¿vale? Para los abonos no se sube, no se baja tampoco, ¿eh? No vayas a quitar cinco pavos, no vayas a quitar cinco pavos, ¿eh? No vayas a quitar diez pavos, ¿eh, hermano? Bueno, no te sube el precio, te lo mantienen y si sube el Sporting, que bueno, visto cómo está la segunda división, que es la nueva Champions League de España, pues hay que quedarse en segunda otro año fijo, ¿eh? Bueno, igual empiecen a pensar que en segunda B, como yo qué sé, tío, hay más grupos, igual hay más competitivo y acabamos bajando, ¿eh? No digo nada, no quiero gafar. O igual sí, porque igual es que me rompieron los esquemas que tenía en la cabeza. Entonces, bueno, si los precios, los mismos del año pasado, si subimos, no nos suben los precios, también tenemos acceso VIP, o sea, VIP no, VIP no, VIP, acceso a todos los partidos que hay en mareo, del Sporting B, de los infantiles, de los juveniles, de quien quieras, ¿qué más por ahí? Tenemos un descuento en la tienda del Sporting, 15% extra, si no me equivoco, y bueno, lo de siempre, un precio, un descuento en el tour del Molinón o algo así, tal, se puede financiar, pero para financiar tienes que hacerlo por, bueno, por diferente, no puedes hacer un pago fraccionado que digas tú, ver, quítame 100 pavos al menos, no, tienes que fraccionar por el banco y todas estas movidas, no sé cómo va la historia, y creo que no me dejo nada en el tintero, la verdad, si me olvido algo, pues vamos, que, ah, vale, no hay días del club, muy importante, sí, correcto, correcto, un punto a favor ahí, Sporting, no hay días del club, día del club básicamente es que cuando hay un partido guay, un partido importante, un partido tocho, o el partido que os consideren que pueda ser más llamativo, pues te hacían pagar, pues un precio extra sobre, o sea, tú, aunque hayas pagado tu abono, tendrías que pagar, pues como un precio significativo de 5, 10 euros o algo así, para ir así partido, ¿no? En primera, por ejemplo, contra el Madrid y el Barça nos lo hacían, en segunda, como la liga es más interesante, no nos lo hacen, para que no te pierdas ningún partido, ¿sabes? Es que te lo juro por Dios que esas declaraciones, tío, es que te hacen el vídeo solo, tío, o sea, es que, pues aplicarle a todo, o sea, a todo, a todo, pues usar es para todo. Es que me quedé sin batería en la cámara, ¿vale? Siempre me pongo a grabar con la cámara sin batería, yo, no sé, tengo un don maravilloso para eso. En cuestión, que los abonos, ¿vale? Está bien que no los suban, está bien que no te pongan días del club, pero seguimos sin tener descuentos por antigüedad, por ejemplo, que hay peña, que yo llevo 20 y pico años de socio del Sporting, ¿vale? Pero hay peña con muchos más años, yo que sé, pues cada 10 años un 5% de descuento, ¿eh? Una locura, que te quiten 10 pavos, ¿eh? Por 10 años de antigüedad o algo así. Bueno, seguimos sin eso, sin eso, para fidelizar a los abonados o para premiar a los que lleven tantos años tragando mierda aquí, ¿eh? Un año sí y otro también. Seguimos sin descuentos, por ejemplo, para familia numerosa. Yo que sé, tío, si sois una familia que deseáis padre, madre y tres hermanos, pues yo que sé, son cinco abonos, pues no lo sé, tío, pues que te hagan algún tipo de facilidad, algún tipo de descuento. Si saques cinco abonos, cuatro abonos o más, por unidad familiar, 15% de descuento. Yo que sé, tronco, que vas a ir con una puta familia entera al fútbol, ¿sabes? O sea, eso tampoco se baraja, que yo creo que la gente podría, no sé, agradecerlo de alguna manera, porque yo conozco gente que, por ejemplo, conozco gente que son dos hijos, padre y madre. Incluso tres hijos, padre y madre, o sea que, que vamos, que tampoco cuesta mucho, ¿sabes? Y un detalle ya que no hiciste lo que tenéis que hacer el año pasado, o si lo hiciste, porque el vicepresidente dice que la segunda división es más llamativa. Que aparte otra cosa que no dije y que quiero matizar, porque el pavo, además, con sus dos cojones, menciona que si es más interesante ver un Sporting Las Palmas que ver un Huesca Getafe o algo así dijo, o un Huesca Eibar o un Girona no sé qué. Mira, el Huesca hizo lo que tú no hiciste el año pasado, subir a primera, ¿vale? O sea, que te caes la puta boca. El Girona hizo lo que tú no hiciste cuando subiste, que fue subir y permanecer afianzando al equipo en primera, ¿vale? Porque el Girona hizo un temporadón de la polla, así que te puto calles. Y no sé de qué más equipos hablo de primera, pero te puto calles, tío, porque, o sea, estás hablando de equipos que están por encima de ti en la clasificación, o sea, están en primera división y muchos hicieron justo lo que tú tenías que haber hecho, subir. Así que, no sé, tío, para hablar de equipos de primera, comparándolos con el Sporting ahora mismo, mira que yo soy del Sporting y para mí el Sporting es el mejor equipo del mundo, pero, uff, uff, hay que tener los cojones cuadrados, ¿eh? Para criticar ahí a los equipos de primera. Hay que tener los cojones muy cuadrados. Y más aún, equipos se lo están haciendo mejor que tú en todo. Pero bueno, en cualquier caso, lo de los abonos, no sé qué opináis vosotros, me gustaría que en comentarios lo dejarais. Ya os digo, no sé si me dejo algo porque estoy hablando un poco de memoria, tampoco... A ver, ¿qué última hora? ¿Sabes qué va a pasar? Que el año pasado reventamos el récord de abonados. Ah, el vídeo de la campaña, vale, sí que quería hablar del vídeo. El vídeo mucha gente lo criticó en plan de que vaya flojo, no sé qué. Y un vídeo sencillo que apela a que te centres, o sea, que tú focalices visualmente al actor y que el mensaje te llegue directamente, que no te puedas distraer con absolutamente nada, locos. O sea, tú no te vas a distraer con que salga de fondo el molinón o con que salga un jugador. No, no, te vas a centrar en el fulano que te está transmitiendo un mensaje, el cual llegue, abónate. Yo para mí me parece un muy buen vídeo, sencillo, un buen actor que lo transmite con una voz que te... bueno, que suena bien, a lo mejor, bastante mejor que la mía, seguro. Y que de esa manera haz que te concentres en el mensaje. Creo que hay un buen vídeo, lo que pasa es que, claro, la gente... Yo vi respuestas y la respuesta evidente, vale, otra vendida de humo de los que siguen con la gestión. Y es que es normal, es que es normal. La gente te ha quemado. Dicho esto, con una flecha, por medio entra el retraso que tenemos los del Sporting y, pues, volvemos a ser, fijo, 20.000, más de 20.000 abonados, seguro. No sé si reventaremos el récord porque, aparte, te están ofreciendo muy poco. O sea, es que ahora mismo lances una campaña de abonados, una campaña para fidelizar abonados, para que la gente renueve, pero tienes un equipo desmantelado, no tienes ni un fichaje, por decir, no sacaste ni siquiera la camiseta, ¿vale? Aunque sea en señala y digas, nada, dentro de un mes se comercializa. Es que no enseñaste ni la camiseta, la gente no tiene algo que se agarrar. Solamente te puedes agarrar a que tienes un equipo desmantelado y que no sabes qué va a ser de ti, no sabes si vas a poder competir. Mientras que otros equipos de segunda suenan jugador para el Sporting, yo qué sé, suena Pepín, pues Pepín ficha por no sé quién. Igual vuelve Vesga, Vesga para el Leganés. Buah, el Sporting interesado en el lateral derecho de no sé quién, en el lateral derecho de no sé quién para no sé dónde, ¿sabes? Entonces, claro, con eso la gente lo único que hace es enfadarse más. O sea, tobe que es que te dé la pasta, que renueve el abono, pero no me estás dando nada, no me estás ofreciendo nada, no estoy viendo nada, Sporting, no estáis haciendo nada, hacer algo, yo qué sé, soltar un bulo vosotros de estamos negociando fuertemente porque consigamos el traspaso de Michael Santos del Málaga. Yo qué sé, tío, a lo mejor la gente con eso, yo qué sé, engañes un poco a alguien. No sé, bueno, en cualquier caso, lo dicho, seguiremos renovando, no sé si llegaremos a los veintipico mil del año pasado, veinticuatro mil, quinientos creo que fueron, una burrada, récord histórico en el Sporting después de haber descendido, ¿eh? O sea, fijaos, bajamos a segunda y reventamos el récord de abonados. Yo creo que este año no se va a dar, supongo que pasaremos de los veinte mil abonados, supongo, pero yo creo que no sé, o hay un cambio en esto, bueno, que puede ser que ahora empiece el mes de julio, estamos ahora mismo a cuatro de julio hoy, y puede ser que la cosa pues empiecen a llegar jugadores y la gente empiece a ver un poco de tal, ¿no? Pero, a priori, da la cosa fea. Pero bueno, ya digo, yo diré que sobre veinte mil, veintiún mil seguramente los habrá, creo, ¿eh? Abonaos. De momento creo que sí. Más cosines que tengo por aquí apuntado. La pretemporada. De momento hay algún partido de pretemporada, que los tengo por aquí apuntaos, y va a ser contra la cultural leonesa uno el 1 de agosto, a las ocho de la tarde, ¿vale? En León. Otro, se está negociando contra el Getafe, un partido, un amistoso contra el Getafe, que no sabemos si hay Villa de Gijón al final, ¿vale? Porque el estadio está cambiando el césped y no se sabe si va a haber Villa de Gijón, al menos que yo sepa. Contra el Chávez, vamos a jugar a Portugal un partido el 4 de agosto. Contra el Lealtad en Villaviciosa el 18 de julio y contra el Pontevedra el 21 en Avilés. Y luego, pues, no sé si habrá uno contra el Sporting B o algo así. Bueno, lo de siempre, partidos amistosos de pretemporada, así un poquitín para ir piando rodaje. Otra cosa que os quería comentar de la camiseta, que no se sabe cómo va a ser, pero es que tampoco se sabe si el patrocinador va a ser Tesla Car, ¿vale? No se sabe si seguirá Tesla Car con el patrocinador de la camiseta. Por lo visto deben de estar negociando, pero no sé si irán a pagar lo que quiere el Sporting o tal. Bueno, personalmente prefiero que no sea Tesla Car porque no me gusta una mierda cómo queda la publicidad. Prefiero la camiseta sin publicidad. Lo que pasa que, claro, son, si no me equivoco, 400.000 pavos lo que piden por la publicidad de la camiseta. Que bueno, igual tengo que coger y poner yo el OPI 23 en la camiseta. 400.000 pavos con el partner y tal. Va, pues una buena campaña de marketing para el canal, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Hacemos donaciones y ponemos el OPI 23 en la camiseta del Sporting? Tarea guay, ¿eh? Nada, eso y qué más por ahí, nada más, no tengo más apuntado. Básicamente eso, tío, de fichajes es que no os puedo hablar, porque creo que no los hay, no hay ningún fichaje. Y voy a comentaros un poco por encima, que muchos me lo pedís, si el OPI valora a los jugadores del año pasado y tal, los que van, los que vienen, los que tal. Bueno, vamos a hacer una valoración muy rápida y os digo que, si en algo me equivoco, podéis vosotros abajo, en la caja de comentarios, comentar. Paso de esta la caja de comentarios, el OPI para comentar. Diego Mariño, temporadón de la hostia, o sea, sin más. Si no hay por Mariño, tengo miedo que tuviésemos jugando por la permanencia. Wally, bueno, Wally nada, no hizo nada, porque tampoco, que tampoco tal. Se va Wally, ¿vale? Os lo he comentado también. Wally acabó contrato y quedó libre. Creo que ha fichado por un equipo, pero no sé por cuál. Dani Martín, lo que jugó muy bien y pasa a ser portero de la primera plantilla. Y además, Joel Kubaniti de mi vida va a ser el tercer portero de la primera plantilla, si no me equivoco, por lo que leí. Xandao, bueno, vino aquí y Xandao mareado se fue. No valió para nada. Barba, buen fichaje. Un poco irregular a veces, pero buen fichaje de lo mejor que se fichó el año pasado y bastante buen central para segunda división. Me gustó su temporada. Guitián, bueno, llegó Cediu, tuvo lesionado, pim, pam, lo que jugó. Me gustó cómo jugó. Tenía buen saque de balón, bastante buen saque de balón y cumplió lo que jugó, yo creo. Ahora vuelve para el Valladolid y a priori no se sabe nada de si va a volver para el Sporting Cediu o si va a quedar en el Valladolid o qué va a pasar, ¿vale? El Valladolid ya sabéis que subió a primera y bueno, no sabemos qué va a pasar con Guitián. Yo no tengo ni puta idea, al menos. Alex Pérez, para mí vino y defraudó bastante porque los del Valladolid como que se pusieron muy de bajón cuando se lo quitamos o cuando vino para el Sporting pero para mí, un tío tan alto que no va bien de cabeza que no tiene una buena salida de balón y que especialmente rápido no llegue pues me dejó bastantes dudas. A lo mejor era el primer año y este año lo hace mucho mejor y lo que queráis, ¿vale? Así que Alex Pérez voy a dar un aprobado raspadín. Quintero, nada, sin pena ni gloria. Víctor Ruiz, queda libre del Sporting con el Sporting A, creo que jugó un partido, puede ser que jugó un partido pero vamos, que tampoco pudo demostrar nada eso sí, con el Sporting B me pareció una puta bestia y no entiendo cómo este pavo no se renovó y se hizo ficha del primer equipo no lo puto entiendo o al menos una ficha de este es que pueda jugar con el primer equipo o con el segundo equipo no lo sé, tío no lo puto entiendo me pareció muy buen jugador en el B un golpeo de balón de puta madre de hecho, sacaba faltes y corners en el Sporting B yo no lo entiendo me decepcionó un poco el hecho de que además por lo visto no los avisaron de que no iban a seguir en el Sporting y demás una gochada bastante interesante por parte de la Secretaría Técnica al menos según se publicó por ahí que no se había avisado a él ni a Claudio bueno gocháis varios que se hacen aquí que tampoco asusten a nadie los que somos de aquí te vamos a acostumbrar Juan Rodríguez bueno lo que jugó bastante bien tuvo enmarronamientos de jugar de lateral el 10 central a mí me gusta va a pasar a formar parte del primer equipo y lo veo muy válido para el primer equipo me gusta Isma López uff muy flojo Isma López este año muy, muy, muy flojo lo que jugó de lateral mucho o sea bajó el nivel la hostia del Isma López Torito Navarro que era a lo que vi este año bajó el nivel la hostia de extremo tampoco hizo nada especialmente bien muy flojo Isma López muy flojo y parece ser que por lo que leí por ahí repito puede ser que se busque una salida Canella voy a decir el aprobado porque fue bastante constante en todo el año pero ya no hay el Canella ya no hay el Canella que estábamos acostumbrados de aquella o sea se nota que ya no hay el Canella que era Cordero bueno estoy en el Sporting B va el año que viene si no me equivoco a jugar en en el primer equipo con opción de bajar y subir si no me equivoco en el Sporting B me flipa tanto de central como de lateral ya sabéis que jugó la mayor parte el de central y Alberto Espreso de lateral izquierdo que si por mí dependiera también ya haría haber todo lo de subir y bajar porque ya os digo lo que es lateral izquierdo no tenemos no tenemos ahora mismo tenemos a Canella y a Isma pero hay que mejorar eso y bueno hay que ver cómo evoluciona Carlinos Cordero Lorina bueno de Lorina aquí tengo que pararme tengo que pararme porque un año muy muy difícil para él se lesionó cuando recuperaba recayó al final de año acabó jugando marcó un gol pero o sea no vas a juzgar a Lora por el último año cuando hay un pavo que aquí se dejó el todo o sea el todo del todo del todo durante muchísimos años capitán empezó de delantero bajó a medio centro cuando se necesitó de lateral fue lateral y lateral hasta el día de hoy para mí honor a Lora vale o sea honor a Alberto Lora desde aquí siempre uno de Inoy y desear lo mejor a Lorina en lo que resta de carrera profesional de verdad porque en serio o sea un profesional como la copa de un pino tuvo mala suerte muy mala suerte no merecía esa mala suerte y en serio Lorina puto amo tío desde aquí te queremos mucho Calavera bueno uno de los cedios para mí hizo una temporada muy buena pese a que tuvo errores puntuales que nos costaron puntos vale o sea sí falló un no sé si fue contra el Barça B o contra quien coño fue pero es que vuelvo a repetir que o sea es que me farto que decirlo en todos los putos blogs pospartido en casi todos Calavera cuando jugaba lateral derecho era él contra el puto mundo o sea él o cuando llegaba a hacer la cobertura Sergio Bergantiños porque banda derecha no hay no hay un medio derecha que te haga la ayuda o que a la hora de defender te ayude entonces muchos goles eran 2 para 1 3 para 2 y claro había muchos coladores por ahí por culpa de eso pero vamos que el pavo vino aquí lo dio todo se dejó el alma y yo con esa gente que bien y muere por el equipo pese a que no sea del equipo pese a que sea una cesión que no seas ni de aquí ni en propiedad del Sporting yo contra esa gente no puedo decir absolutamente nada y pavo fue lo que hizo aparte de que hizo muy buenos partidos en el lateral derecho creo que se va a quedar en el Eibar ya mandaré un mensaje para preguntar pero para mí lo dicho muy buena temporada de Jordi y nada pues lo mismo deseo mucha suerte yo si por mí fuese o sea intentaría la cesión otra vez de Jordi Calavera o sea de hecho intentaría la de Jordi intentaría la de bueno la de Johnny no puede ser la de Bergantiños pero Bergantiños vuelve para el Depor iremos viéndolo bueno os lo voy diciendo según vayamos llegando y listo Jordi Calavera me gustó muy buena temporada y espero que bueno que si no vuelve Bagui que vaya muy bien Montoro una injusticia más va para Almería ya oficial un tío que debutó en el Sporting que el marrón que pusieron si no me equivoco fue jugar contra Loviedo en el Tartiere en uno de los peores partidos del Sporting del año y con eso pues la gente ya eh chaval tú te has acabado eh fuera de aquí no queremos saber nada de ti pues nada eh la gente como somos así de gilipollas pues mucha gente lo crucificó por eso para mí pues no sé que tampoco te puedo decir que sea el mejor lateral derecho que podíamos tener en mareo pero que tampoco seguramente vaya a ser el peor de los que hayamos tenido recuerdo que aquí jugó Lillo eh así que pero bueno ahora va para Almería mucha suerte y poco más que decir de Montoro Bergantinos para mí uno de los motores de este equipo sí que empezó un poco flojo con la lesión de Sergio se notaron carencias pero fue de los que mejor acabó la temporada un pavo que lo mismo que Calavera dio todo dio todo no era en propiedad dio todo por el Sporting se rompió los cojones aquí como el que más y ahora vuelve para el Depor porque evidentemente el día de allí y el capitán del Depor o sea el día de allí así que un 10 para Bergantinos un 10 o un 9,5 lo que queráis con sus limitaciones con su mejor con su peor hizo partidazos hizo algunos partidos que parecía Xavi fusionó con Vieira y Ayature o sea que me parecía increíble aquello y nada pues mucha suerte a Bergantinos Sergio Álvarez tuvo lesionado todo lo que queráis pero vamos Sergio lo mismo en el medio campo sí que acabó la temporada un poco quemado fundiu reventado físicamente es normal una temporada muy larga y que dosificó muy poco salvo cuando tuvo lesionado y y bueno de lo mejor que tenemos en el Sporting a día de hoy sin duda Rashid nada prácticamente no contó y salió Cediu Álex López vino y prácticamente tuvo lesionado toda la temporada eso Álex López lo dicho tuvo lesionado y lo que jugó para mí no llegó a dar nada o sea no llegó a ofrecer nada que no te podía haber ofrecido un Nacho Méndez para que te hagas una idea Hernán Santana llegó tan propiedad del Sporting hasta 2021 metió un gol si no me equivoco no tuvo muchos minutos no creo que sea medio centro defensivo yo creo que igual tiene mejor como medio centro media punta llegador como lo queráis llamar hay que verlo hay que dar más oportunidades la verdad que tuvo pocos minutos lo que tuvo tampoco fueron de mucha calidad pero bueno ahora está en propiedad del Sporting hasta 2021 creo así que bueno hay que ver cómo evoluciona Pedro Díaz pues lo mismo otra de las joyas que tenemos en Mareo otra Perla que tampoco tuvo tantos minutos o sea que no sé ni siquiera si tuvo minutos ahora que estoy pensando pero bueno ahora pasa a ser si no me equivoco jugador de estos que suben y baja o jugador del primer equipo bueno en cualquier caso hay que dar minutos a Pedro Díaz porque me parece lo mejor que tenemos en el B una clase brutal buena velocidad buena zancada buena visión de juego me gusta hay que confiar en Pedrín Nacho Méndez lo mismo o sea Nacho sí que jugó más minutos se ve que tiene una cosa que lleve visión de juego sabe mover la pelota sabe tocar sabe abrir hay que dar minutos hay que dejar que se trabaje en el medio del campo hay que dar oportunidades a la cantera si no me equivoco va a tener ficha de primer equipo así que guay Muel Gómez pues aquí ni corría ni hacía nada fue para el Huesca y parecía Dios vale o sea que creo que se lo va a quedar el Huesca no sé si tiene que pagar 1, 2, 3 millones no sé cuánto tiene que pagar se fue a Cediu para allí en invierno y ya os digo ayudó al Huesca a subir del tirón repito no sé cuánto nos tienen que dar pero creo que al ser una cesión con opción de compra o algo así tienen que pagar por él vamos no sé cuánto llegue o cuánto va a llegar para el Sporting y cuánto va a quedar por el Camín no lo sé Pablín Pérez bueno Pablín el primero de los primeros recambios que usaron ambos entrenadores siempre o casi siempre usando lo de medio derecha cuando no hay medio derecha todo está la polla de decir que Pablo Pérez llegue segundo punta media punta como lo queráis llamar lo dio todo siempre que entró lo dio todo no hay ningún tipo de queja al menos por mi parte sé que hay mucha gente que dice que no tiene sangre que no sé qué pues yo no sé chicos yo lo veo que no para de correr lo veo que no para de pegarse o de intentarlo siempre entra cuando necesito alguien a la izquierda Pablo necesito alguien a la derecha Pablo necesito alguien que vaya a tomar por culo Pablo sabes o sea enmarronándolo siempre yo creo que hay un tío válido para segunda de hecho en el Alcorcón están suspirando por él otra vez por si acaso el Sporting dice hey que queremos ceder a Pablo Pérez y luego va para Alcorcón y el mejor del equipo ¿por qué? porque juega donde tiene que ser así que nada yo espero que nos lo quedemos y espero que tenga minutos o sea y en su sitio sobre todo que no tenga que jugar fuera de su sitio joder Johnny bueno Johnny de hecho fue lo que llegó y lo que nos subió a todos la moral a 1000% llegó Cediu del Málaga ahora se va Cediu a la vez por una cláusula que tiene de que el Málaga si descendía él podía ir Cediu un equipo de primera si hubiésemos subido se hubiese quedado en el Sporting pero como cumplimos el objetivo de tener mejores partidos esta temporada quedándonos en segunda pues va para primera que no entiendo por qué va para primera si tiene mejores partidos aquí en segunda de verdad que os lo digo y una cosa que no acabo de entender lo dicho Johnny bueno llegó aquí y como si traes a Maradona o sea era nos dio puntos goles golazos y sobre todo ilusión en esa banda izquierda Charlie Carmona bueno Carmona sí metió 10 goles dio 10 asistencias si no me equivoco todo lo que tú quieras sacó ¿qué? 200 o 500 corners puso bien 3 5 8 sacó 25.000 faltes laterales puso bien 10 y dicen que tiene ofertas de primera y que no sé qué y que no sé cuánto bueno pues no sé chicos yo que queréis que os diga para mí para mí como medio derecha por lo menos lo que lleve medio derecha no lo veo más que nada por los furacos que deja ahí que deja unos huecos que flipas pero bueno en cualquier caso oye Carmonizer ahí se quedará yo espero repito que no sea de medio derecha y que se traiga un medio derecho que juegue alguien que no sea Pablo Pérez porque lo van a volver a poner sino de medio derecha ¿vale? Charlie Carmona no aprobáis Rubén García de lo mejor que se trajo cedido también lo dio todo empezó en la banda derecha luego se puso para el medio con baraja un timón desborde golpeo sacrificio un pavo que yo no sé por qué siempre era el primer cambio cuando lo veías bien lo quita cuando lo veías mal lo quita cuando mete un gol lo quita cuando hace un regate lo quita bueno un poquitín castigado por eso la verdad Jede Levante propiedad de Levante aunque creo que según Dizla Prensa y demás el Sporting podría estar trabajando aunque lo volviesen a ceder aquí bueno veremos veremos qué pasa con el Levante si nos lucede otra vez o qué el Guachito Santos bueno qué decir de Guachito empezó jugando de extremo izquierda acabó jugando de delantero centro siendo el máximo goleador de cabeza de segunda división el pavo os digo me llega a mí por aquí tampoco hay una altura desmesura bueno por aquí hay un poco más que tampoco poner de enano al Guacho ¿no? y y luego cuando jugó delantero pues emplumó ¿qué? 17 goles bueno o sea 17 goles dentro de la temporada una pena que los aprovechásemos gran parte de la temporada en banda izquierda pinta de que el Málaga lo quiere para el equipo quiere que siga en el equipo pero a priori debe de tener bastantes novias el Guachito debe tener bastantes ofertas o bastante gente preguntando por él lo dicho el Guachito creo que anda por 4 kilos la cláusula si no me equivoco bueno para segunda hay un delantero de la hostia y yo creo que tenemos que dar una buena nota en general a la temporada porque aparte se rompió los cojones en todos los partidos o sea que poco más puedes pedir Carlinos Castro bueno Carlos Castro los minutos que tuvo fueron bastante flojos no sé cuántos goles metió creo que metió uno o dos si no me equivoco y una pena tío porque joder el pavo tiene lo todo tiene regate tiene definición pero no sé qué pasa tío que no acaba de cuajar no acaba de cuajar y joder a mí me jode porque tíos es que uno de los valores que teníamos ahí de mareo que no está acabando de funcionar y joder pues una putada no sé qué va a pasar con el estiberano porque hablen de que igual va cedido el lugo y no sé qué más pero no tengo ni idea Borja Viguera chicos bueno siguiente deja el Sporting Viguera este Povic vino como su segunda etapa aquí se piró porque no valía para nada y Nano Mesa que llegó en el mercado de invierno Cediu del Eibar yo de Nano no puedo decir nada malo tampoco tíos porque los minutos que tuvo cuando Santos se lesionó y tal metió creo que un gol el pavo da todo en el puto campo en el Sporting ser delantero y es muy difícil porque vas a tener que romperte los cojones y no vas a tener ocasiones de gol muchos partidos no te van a llegar ocasiones de gol que digas tú joder dame un pase para poder tirar no te van a llegar para mí lo dio todo un tío repito que lo da todo en los minutos que juega pues poco más puedes pedirle creo que va a ir para Tenerife según dice la prensa bueno hay que valorar el trabajo de Nano yo para mí ya os digo no puedo decir nada malo de él porque el pavo lo hizo de puta madre lo que podía hacer lo hacía y lo que no pues no lo hacía no podéis pedir más yo creo que lo dicho Nano Mesa una buena temporada y bueno no sé si nos lo volverán a ceder o si finalmente irá al Tenerife o qué pero hay que ver cómo evoluciona la historia y ahora vamos a ver lo que queda de la plantilla vale lo que ahora mismo tenemos en la plantilla del primer equipo vale tenemos a Mariño a Dani Martín de porteros y de tercer portero en teoría a Joel luego tenemos de defensas que vea por aquí vale estoy tirando de transfer market no sé si estará bien o si me faltará alguien si no abajo por si se me olvida tenemos de vuelta al enorme y maravilloso Jean-Gilvain Vavène eh internacional con Martinica que más de un disgusto nos dio esa mierda y que a priori pues yo no sé si van a dar salida o qué pero yo no sé yo creo que para Sporting en segunda igual hasta vale igual hasta vale aunque bueno yo preferiría que lo sacaran porque el pavo debe ser un liante de la hostia Fede Barba espérate que no nos lo ventilen en el mercado porque ya te digo el año pasado usó no el Napoli eh tiene una cláusula de un millón y medio o de dos una cosa o tres no sé cuánto ridícula que puede llegar cualquiera y decir toma anda toma cuatro millones y quítate delante Alex Pérez que va a seguir hay que ver bueno yo creo que para segunda puede servir pero espero que mejore el nivel del año pasado porque que si no vamos un poco en la vez Juanín que se va a quedar en el primer equipo si no me equivoco eh me gusta me gusta y quiero confiar en él laterales izquierdos Canella e Isma eh bueno yo creo que ya os digo parece ser que Isma va a salir del equipo parece ser y necesitaríamos un lateral izquierdo que en principio podría ser Cordero vale que ya sabéis que juega del lateral y de central laterales derechos no tenemos en el primer equipo vale no necesitamos laterales derechos de momento sonaron Palencia sonó Carmona sonó no sé cuántos pero ninguno vino para acá de momento o sea que estamos sin laterales derechos centrocampistas Sergio vale Rashid que a priori quieren volver a sacar algo de aquí si no me equivoco Hernán Nacho Méndez Cristian Salvador Pablo Pérez y Pedrín Díaz si no me equivoco con esto que suben y bajen vale eh bueno tenemos a Sergio vale tenemos a Hernán que ya estuvo y eh Nacho que sube del B Cristian Salvador que sube del B que hizo una buena temporada con el B muy buena temporada de hecho es que el B hizo una buena temporada a todos y Pablín Pérez que bueno sigue aquí a priori salvo que salvo que ir en salida porque estoy como todo ¿no? estoy como todo necesitaríamos evidentemente gente para ambas bandas y demás pero bueno esto aquí lo categoriza como delanteros que tendríamos ahora mismo según esto a Carmona a Traver a Cerro y a Carlos Castro vale Carmona yo lo pongo de medio centro porque es que lleva lo que me vale si no me lo vas a poner en el medio centro del campo o media punto por ahí no me lo pongo más Traver extremo derecho el año pasado con el Sporting B lo hizo guay me gustó me mola quiero Belú en el Sporting A Cerro Isma Cerro que en el Sporting B lo hizo puta madre me gustó mucho lo que jugó me molaba Belú y delante de los centros puros ahora mismo tenemos a Carlos Castro ni Claudio que se va ni bueno ni ninguno de los que estaba que no sigue vale hay que fichar delanteros hay que fichar un extremo izquierda hay que fichar bueno hay que fichar por ejemplo teníamos a Callarga que Callarga pues no sé y metió ficha para el primer equipo no entiendo muy bien por qué creo que se pira además no sé un tío que lleva bastante bueno a mí al menos de revulsivo me gustaba pues no no carbura y a priori es ahí la plantilla de 17 o sea 18-19 del Sporting ahora mismo con esto renuevame el abono crack que vamos a a tope y nada chicos menudo video que os clave aquí interesante de la hostia espero que bueno que apoyéis con un like sobre todo que comentéis ahí abajo vale porque ya os digo hay mucho salseo empezaré ya con los blogs del Sporting poco a poco todavía queda el Mundial todavía estamos dando caña con el Mundial que principalmente ahora yo lo que más me interesa si hay algún fichaje del Sporting y demás tendréis vídeo evidentemente y y nada ya sabes a renovar el abono eh que estamos en la mejor liga del mundo la segunda división española partidazos todas las semanas fortalecitas todas las semanas que tenemos Gracias.